Así es, estuvimos en la consulta federal para una nueva ley de discapacidad de la región norte, una consulta que fue convocada por la Agencia Nacional de Discapacidad y que se está llevando a cabo en las distintas regiones del país para recibir los aportes de los distintos sectores de la sociedad para abordar una ley marco, nueva ley marco, que trate a la discapacidad no desde una mirada solamente asistencialista, como es la actual ley, sino que contemple todos los derechos que tiene una persona, un individuo y la igualdad de oportunidad. O sea, estamos hablando de los derechos a la educación, al empleo, a una cobertura médica, a salud, a la accesibilidad, a la recreación, a todas las cuestiones que tienen que ver con una persona. Entonces, esto va más allá que una construcción de rampas, se solicita que una persona con discapacidad tenga acceso a la educación, que haya programas que facilite que una persona no vidente o que una persona con deficiencia auditiva pueda cursar y terminar una carrera y realizarse como profesional. De hecho, participaron en esta convención, en esta consulta, profesionales con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, que pudieron terminar su carrera, pero con muchísimos problemas y obstáculos durante todo el desarrollo.